Buenos días, actualizamos la situación epidemiológica sobre COVID-19 en el municipio de La Matanza. El total de casos confirmados es de 284.828, 49.4 mujeres, 49.9 hombres y hay un 0,7 sin determinar en las planillas de SISA. Esta semana fueron confirmados 263 casos nuevos, mientras que en la semana anterior habían sido 878. En la última semana 11 personas fallecidas, 6 mujeres y 5 hombres. En la semana anterior 18 personas fallecidas. Al momento la cantidad total es de 5.334. Como siempre, abrazamos y acompañamos a las familias que han sufrido alguna pérdida. Según la clasificación epidemiológica, 175 son importados, 24.583 contactos estrechos de casos confirmados, 257.672 casos de circulación comunitaria, 2.398 trabajadores de la salud y el resto se encuentra aún en investigación epidemiológica. La cantidad de casos nuevos contra los acumulados es 20 de junio, 1 de 611, Aldobonzi 2 de 3.204, Ciudad Evita 14 de 14.176, González Catán 31 de 39.161, La Ferrere 37 de 40.441, Casanova 35 de 32.212, La Tablada 11 de 14.954, La Tablada 11 de 14.954, Lomas del Mirador 13 de 13.500, Castillo 16 de 22.219, Ramos Mejía 29 de 23.459, San Justo 16 de 24.326, Tapiales 5 de 2.810, Celina 5 de 7.642, Madero 4 de 9.662, Lusuriaga 20 de 14.251, Virrey del Pino 21 de 19.389 y sin localidad definida 3 de 2.811. Le recordamos que tenemos vacunación libre para mayores de 3 años, primera dosis. Tercera dosis libre, mayores de 12, trabajadores de la salud, personas inmunocomprometidas. Y disponible, cuarta dosis, aquellas personas con inmunocompromisos mayores de 50 que hayan recibido Sinopharm y que hayan cumplido los 4 meses de la última dosis. Muchas gracias. Continúa Gabriela con el resto del reporte. Muchas gracias. Vamos a recordar que comenzamos con la campaña de vacunación antigripal para el personal de salud. En lo que va de la pandemia, en el país tuvimos a la fecha 9.035.127 personas contagiadas y 127.997 personas fallecidas. En la provincia de Buenos Aires, el total es de 3.532.527 casos y 59.666 decesos. Mientras que en la ciudad de Buenos Aires, los casos llegan a 1.016.490 y las personas fallecidas a 12.281. En nuestro municipio tenemos 284.828 casos y 5.334 personas que murieron por COVID-19. Este municipio tiene una alta densidad de población, siendo la tasa de incidencia por 10.000 habitantes, o sea, el riesgo de enfermar, el más bajo comparado con partidos vecinos, ya que este es de 1.256. Mientras que en Cañuelas es de 1.919, en Morón de 2.305, en Ezeiza de 1.854 y en Merlo de 1.571, solo por citar algunos ejemplos. Ante cualquier duda podrán comunicarse los números 147 o al 148. También pueden llamar al 4441-3551 o por mensaje de texto o WhatsApp al 1550-3641-07. También nos pueden seguir en Salud Pública Matanza por Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Y les recordamos, como siempre, que continuamos trabajando y a disposición de nuestros vecinos y vecinas. Muchas gracias. 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 Gracias.